La guerra es inevitable. Hay que destruir para poder crear. No somos jedis. Me han llegado rumores sobre el regreso de Thrawn como heredero del Imperio. ¿Qué pasará cuando demos con Thrawn? Poder. Más del que nunca haya soñado. Llevo casi toda mi vida librando una guerra. Y por eso intento convencernos de que evitemos otra. Las dos sabemos quién podría ayudarte. Sigue siendo tanto zuda y obstinada como siempre. Seguro que a tu maestro también le parecías difícil. Anakim no concluyó mi adiestramiento. Me alejé de él. Igual que me alejé de Sabine. A mí nunca me lo pusiste fácil. Maestra. A veces solo un jedi puede tomar ciertas decisiones. Pero sé que puedo contar contigo. Bonito corte. A veces hay que hacer lo correcto, a pesar de nuestros sentimientos. Abróchate. Si no detenemos a Thrawn, todo habrá sido en vano. No tienes poder. Anakin hablaba muy bien de ti. No he venido a hablar del pasado. Tenemos mucho que hacer. Un rebelde siempre es un rebelde. Es evitivo. Un rebelde. LOS SEUQUELES Gracias por ver el video.